Déjame a mí hacer algo por él. Déjame hablar con el arquitecto Rivero. Él conoce a mucha gente importante y a lo mejor a alguno de sus amigos le puede encontrar algún trabajo. Lo que no puedo soportar es verte así triste. Te adoro. Soy el hombre más feliz del mundo cuando te ve sonreír. Cuando me miras y me dices que me amas. Sí. Te amo, mamá. Te amo. Pásale. ¿Qué piensas? ¿Qué, conoces a ese chavo? Sí, lo he visto aquí. Chavón, esa muchachita te trae loquito. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Nunca había querido así a una mujer. Ah, es que hubo otras. Pues sí, doña tita. Una vez estuve a punto de casarme, pero... Pero la muchacha me engañó. Bueno, pero con Isabel no creo que te pase. Se ve que te adora. Y yo a ella. Es la muchacha más maravillosa que he conocido. Y además la adoro, ¿no? Está bien. ¡Págame! ¡Págame! Bueno, ¿qué veniste? Estoy muy preocupada. Veo muy mal a mi papá. No te preocupes, mi amor. Ya estoy aquí. ¿En dónde está? En su recámara. Estoy muy asustada. ¿Estará enfermo? Doctor, es tu razón. ¿Pero por qué no lo has llevado al médico? No quiere. ¿Qué podría hacer para que deje de beber? Isabel, tienes que entender. Mira, puede estar bebiendo por otros problemas. Sí. El habermelo encontrado en la fiesta de Aldo, trabajando como mesero, lo deprimió mucho. Le hice ver que no me importaba, pero nunca pensé que volviera a beber. ¿No te has puesto a pensar que tal vez tu padre sea alcohólico? Que pueda necesitar ayuda. ¿Pero de quién? ¿Qué más puedo hacer? Me promete dejar de beber y después por cualquier motivo lo vuelve a hacer. Bueno, convéncelo para que acude a Alcohólicos Anónimos. Ahí lo pueden ayudar. ¿Qué es usted para decir que tengo que ir a Alcohólicos Anónimos? ¿Con qué derechos se mete en mi vida? ¡Vamos! 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 Papá, yo le pedí a Juan Daniel que viniera. Estaba muy asustada. ¡Es que no tengo nada! ¡Es que no tenías por qué haber traído a nadie! Manuel, su hija estaba muy preocupada. Solo tratamos de ayudarle. ¡Pues no quiero ayuda! Papá, y mucho menos de usted. O si en realidad quiere ayudar, ¡lárguese! Papá. ¡Lárguese! Papá. Esa es la forma en que va a ayudar. ¡No vuelva a ver a mi hija! No le vuelvas a hablar así a Juan Daniel. Bueno, le hablo como se me dé la gana. Y sépáselo de una vez. No lo quiero cerca de mi hija. ¿Entendido? No lo quiero cerca de mi hija. Manuel, ¿por qué no mejor aconseja a su madre? ¡Ella sí necesita ayuda! Papá, no estamos hablando de la mamá de Juan Daniel. Déjalo. Mire, don Manuel, puede que yo no le caiga bien. Pero usted no va a evitar que su hija y yo nos hablemos. Si usted toma... ¡Es por eso! ¡Es por eso que tomo! Porque no quiero que mi hija lo vea. Porque lo desprecio. Porque no paro de pedirle a la Virgen que haga que usted se olvide de ella. No menciones a la Virgen, papá. ¡Le fallaste! ¡Habías prometido no beber! Bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema. Después de todo, ya no puede castigar. Me va usted a perdonar que intervenga. Pero por favor... ¡Nada! ¡Nada! ¡Lárguese de esta casa! ¡Por favor, papá, compórtate! No me digas cómo tengo que hacer las cosas. ¿Eh? Ya le dije. No quiero verlo mal. ¡Lárguese de esta casa! ¡Lárguese! O si no me voy a ver obligado a sacarlo yo mismo. ¡Por Dios, papá! Déjalo. Es una reacción típica del alcohol. De todas formas, sea que usted no quiere escucharlo, debería acudir a Alcohólicos Anónimos. Puede que aún sin darse cuenta, esté echando a perder su vida y la de su familia. Bien, mejor ocupese de su familia, ¿sí? Si yo tomo, es por culpa de su madre. ¿Quieres callarte, papá? ¡No! ¡No, no, no me callo! Estoy en mi casa y voy a decir lo que se me dé la gana. Y si no le gusta, ¡lárguese! ¡Lárguese! Nunca fue bienvenido a esta casa. ¡Con su permiso, don Manuel! Espero que mejore su salud. Con tu permiso, Isabel, te veo más tarde. Te he insultado. No, mi amor, no. Tu papá tiene una reacción lógica. Él nunca me aceptó y al escucharlo de Alcohólicos Anónimos, pues... Mira, toda persona que padece esa enfermedad odia que se le mencione. Hay que tener mucho valor para aceptar que se es alcohólico. ¿Entonces no le guardas rencor? No, claro que no. Lo que tienes que hacer es tranquilizarte tú también. Don Manuel necesita ayuda y tú puedes ser una parte importante de esa ayuda. Trata de entenderlo, mi amor, en lugar de recriminarlo. ¡Ayúdale! Tu papá es un hombre inteligente y va a acabar por entender que se está haciendo daño. Y que te lo está haciendo a ti y a tu hermano. A ver, contenta. Ya deje de llorar. No quiero verte sufrir. Eres tan bueno. No. Muy mejor que te amo. Que te adoro por sobre todas las cosas. No te preocupes, nadie nos va a separar, mi amor, nadie. Yo sé perfecto que le tengo que tener paciencia a tu papá. Y él va a terminar por entender que yo no soy culpable, ni tú tampoco... ...del odio que me tiene a mí o a mi madre. Ni eso ni nada va a impedir que nos sigamos amando. Yo te amo, mi amor. Te amo. Voy a ver a mi mamá y después voy para mi oficina y allá te espero. Sí. Pero sonríe, mi amor, por favor. A ver, quiero ver esa carita sonreír. El mundo no se va a acabar solo porque tu papá se haya tomado unas copas... ...o porque esté enojado conmigo. A ver. ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora resulta que vas a desprestigiarnos enfrente de los vecinos. No creo que eso te importe mucho. Entra a la casa. Mira, Isabel y yo soy su hermano y no me interesa si se quieren o no. Lo que no quiero es que avergüece a mi papá. Pues anda, entra y corre donde está. Quiera Dios que eso te haga reaccionar y me ayudes. Pero solo piensas en ti. Seguro que volvió a tomar. Sí. Y todo por esa maldita mujer. Ojalá y se muera antes de salir de la cárcel. No hables así. ¡Hablo como se me da la gana! Aunque mi papá dice que no esté enamorado de doña Sagrario, yo me doy cuenta. Ahora comprendo por qué no se odia tanto. Pero ni mi madre ni yo tenemos la culpa de que esa mujer haya asesinado a mi padre. Nunca la voy a poder perdonar por eso. Nunca. Será mejor que suba. No quiero que Marcos discuta con mi papá. Hasta luego, mi amor. Marcos. Mamá. Por favor, piensa un poco en Adele. Es tu hija. Eso es lo que más deseo en la vida. Pero yo quiero terminar antes mi carrera. Bueno, podríamos casarnos si tú sigues estudiando. Oye mi consejo. El día que decidan casarse, aléjense de aquí. Y sobre todo de tu mamá, Juan Daniel. Bueno, estás hablando de mi mamá, Felipe. Sí. Y como he comprobado su desprecio y su forma de humillar a los demás, te lo digo. Tu mamá nunca va a aceptar a Isabel. ¿Te aceptó a ti, Felipe? Sí, no sé por qué. Pero para tu mamá, gente como Isabel. Y gente como yo. No, no valemos nada. Mejor vámonos. Este loco se va a casar con mi hermana y parece que nos odia. Hasta mañana. Adiós, Felipe. Nos vemos. Hasta luego. Felicidades. Felicidades, Felipe. Animales encerrados, privados de su libertad. Mi amor. Chiquita, ¿me estás oyendo? Estoy muy apenada contigo. Ya deja de pensar en lo que pasó. Yo entiendo bien la inestabilidad de tu papá. No debí insultarte. Voy a tener que hacer muchísimos méritos para ganármelo. Juan Daniel, ¿tú crees que mi padre no pueda dejar la bebida? Claro que sí puede. Es todo un proceso, es difícil. Pero si él quiere, puede. Tu papá necesita ayuda, mi amor. Sobre todo la tuya, que lo quieres, que estás a tu lado. Se siente desesperado. No encuentra trabajo, por eso bebe. Bueno, eso también se puede arreglar. ¿Sabes? Estuve platicando con el arquitecto Rivera. ¿Para qué? Me prometió intentar conseguirle un buen empleo a tu papá. ¿Hiciste eso? Mi amor. ¿Qué no iba a hacer yo por ti? Para mí eres lo más importante de mi vida. Llegará el día en que mi padre te acepte. Y comprenda lo bueno que eres. Bueno, me va a causar trabajo, pero eso no importa. A mí lo que me interesa es que tú me ames. ¿Quién iba a decir que el hecho de que me tiraras encima una taza de café? No fue mi culpa. ¿Entonces de quién? No importa. Gracias a eso te tengo. No te voy a perder nunca, ¿viste? Nunca. Te adoro, mi amor. Y yo a ti. Nunca pensé que iba a ser tan feliz. Es que no... Tener menos tiempo para verte. Sí, mi amor. Tenemos que sacrificarnos un poco. Necesito el trabajo. No vas a poder, mi amor. Claro que podré. Lo tengo todo medido. Mira, me voy a levantar más temprano para dejar todo listo en la casa. Después voy a la universidad. Voy a entrar más temprano a la cafetería para poder salir antes y pasar por la oficina del señor del Real. Sí, ¿y a qué hora nos vamos a ver? Bueno, no voy a ir a la oficina del señor del Real todos los días. Algunas veces me voy a llevar el trabajo para hacerlo por la noche en la casa. Necesito ayudar a mi papá, Juan Daniel. No quiero que se sienta mal porque no encuentra trabajo. Bueno, ¿y tu hermano? Marco se fue de la casa hoy. No contamos con su ayuda. Perdóname, mi amor. Eres muy bueno. ¿Y qué? Quiero mucho, muchísimo. Entonces vengo por ti en la noche. Está bien, pero ya me voy porque ya se me hizo tarde. Y no quiero que Medina se enoje. Y menos hoy que le quiero pedir un favor. ¿Qué favor? Te lo diré después y lo logro. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Bueno, ¿y a qué se debió el cambio de tu mamá? Ya me di, me estaba preocupado. Es que tuve una mañana de lo más triste. Romano más con mi papá y luego Marcos. ¿Quién? Edición. Última. Isabel, Isabel, mi querida Isabel. Te estaba esperando, mi amor. ¿Me tenías preocupada? ¿Qué te pasó anoche? No, no me pasó nada. Me quedé esperándote. Perdóname, mi amor. Es que... ¿Qué crees? Un amigo de mi madre. Lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Es amigo de la familia. Y ahora quiere poner una consultora. Y asumimos platiqui, platiqui. Ya me cansé mucho. Terminamos muy tarde. Ya mejor me fui a dormir, ¿me te avisé? No me estás muy bien. Ay, mi amor, ¿pero por qué? Sabes, tengo... Desde hace mucho tiempo ganas de irte a buscar a la universidad, pero he estado muy ocupado. Mi amor. Mi amor, perdóname. ¿Pero de qué? Si tuviste esa reunión, primero está tu carrera. Sí. Bueno, ya me voy. Se me hizo un poco tarde. No, no, no te vayas así. ¿Vamos a entrar? No puedo. Tengo que dejar el mercado a Felipe, pero regresa más tarde. Chiquita, perdóname por la noche. ¿Ya te dije que sí? Ricardo es un gran amigo para mí. Lo aprecio. Pero a quien amo con todo el corazón es a Juan Daniel. ¡Isabel! El paso del reno.